De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos bendecidos, ya nos hemos acostumbrado Bendecido día, bendecido tarde, que Dios te bendiga Vamos cambiando nuestro vocabulario en el amor del Señor Así que hermanos queridos, que nos cambia la vida Esta palabra, este alimento es lo único que me cambia para el bien Que me ayuda Ahí hemos visto antiguamente, el año pasado Que en Segunda Timoteo La palabra, la escritura sirve para corregir Sirve para enseñar Sirve para animar Sirve para alabar Nos ayuda, nos proyecta, nos previene Y mira hoy día lo que nos va diciendo En Primera, Primera Corintios Diez veinticuatro Que nadie busque su propio interés Sino el del prójimo Tan simple como eso Un solo versículo Primera Corintios diez veinticuatro Que nadie busque su propio interés Sino el del prójimo Hermano querido El del prójimo ¿Qué quiere el otro? ¿Qué le gusta al otro? Con los que tú vives Con las personas que compartes No, a mí me gusta esto Y que a la persona que viene no le gusta Bueno, el problema es que no come No, no comes tú Y das lo que a esa persona le hace Entonces hermanos, busquemos Por ahí esos programas de comida De la tele Que son grandes Y llegan y se preocupan De saber De que hay alguna persona De lo que ellos van a hacer No come por ave o sea Y le tienen un tato preparado Diferente No le ponen ahí Yo lo hice para todo Y si a ti no te... No, tan preocupado del otro En ese mundo ¿Cómo no va a ser mejor En el mundo nuestro? De sencillamente Ver lo que a nosotros le gusta Y si lo hacemos así hermano querido De hacer lo que al otro le gusta Con mayor razón El otro va a hacer lo mismo Entonces el otro te va a dar a gusto a ti Y tú a él Y va a ser una maravilla Que fuera así hermano Que fuera así la vida Pero puede Porque tú lo puedes hacer Yo lo puedo hacer Y vamos dando ejemplo Y la gente le va a gustar Y vas diciendo Mira, sí ¿Cómo? Y el mundo te dice Es que estamos siguiendo al Señor Y el Señor me comparte Dio su vida por mí Y Él me dice Cómo hacerlo Que haga su voluntad Y ahí está el amor Vamos Le damos 1 Corintos 13 Y compartes Y mira Hoy día vamos ya En el 12 De el servir Servir es dar una sonrisa Es ofrecer mis búsquedas Es hablar de Dios Mira qué simple Hermanos queridos Qué simple Es dar una sonrisa No tengo dada No tengo plata No tengo nada Voy como Una sonrisa Una sonrisa Le puede cambiar la vida A alguien Hermanos queridos Que está amargado Que está ahí Una sonrisa Pero no una sonrisa No Una sonrisa De adentro Si el Señor Está contigo Vas a ser feliz Y esa felicidad Va a ser transmitida Y si no puedes hablar Va a ser en una sonrisa De repente Que va así Los metros Que es las micros Que es el taxi Que es el colectivo Que estamos ahí Dentro de Haciendo fila Que es dentro De un supermercado Y todos Hacemos Y si ven a alguien así Sonriente Que los mire Y se ríe Los descolocas Así que Hoy día hermanos queridos Por lo menos Digamos Ayúdame Señor A servir Llevando La sonrisa De tu felicidad A tantos Que hoy La necesitan Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Quiero pedirte Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Si pones tus ojos Sobre mi vida Que tus sueños Gracias.